Debido al deterioro que presenta el puente de la comunidad Las Caobas del municipio de Castillo, residentes en la zona solicitan a las autoridades una rápida intervención, ya que aseguran que están al tanto de la problemática, pero solo han prometido el arreglo, mas no lo han cumplido. Porque está intransitable completamente, nada más pueden transitar motores y personas a pie y caballo. La ingeniería lo destruyó, nada que lo van a hacer, nada más dicen, no ejecutan. Dicen los accidentes generados por el estado del puente son recurrentes. Bueno, yo les voy a decir que ayer yo me estuve ahí en la mula del abuelo, me caí ahí, me di durísimo en ese pie porque eso está intransitable, espero que esto le llegue al presidente Danilo Medina, que si se quiere reelegir que ese puente esté hecho y esa carretera, porque principalmente una de las carreteras que va de San Francisco a Nagua. En cámara, José Tifa para NTN, Joan Nicordero.